Has caído del cielo solo siendo un reflejo de lo que quiero De mi temor, de mi ambición Clima frío solo marca mi temor de no podernos sentirte De no podernos ser triste ante tanta hermosura situada en mis sentidos indefinidos Inexplicables, solo gobernables por lo que veo en mi ventana Gotas planeadas para mi calma Que colman mi alma de lo que no expliqué De lo que nunca llegaré a agarrar Porque solo la magia que encuentra en ti En ella bastará para hallar la paz en un lugar infinito Donde mi huella se pierda al caminar Donde mi luz se encuentra en la lluvia En tu cielo gris Yeah, yeah, yeah Miraré el cielo gris Miraré tu cielo gris Buscaré lo que perdí Buscaré lo que perdí Y es donde salen mis sentimientos extraídos Donde el olvido parece poco Donde mi foco de luz se llama nubes grises Y donde pise, donde pise es bueno Es como hallar diez mil te quiero Juntos Y me disgusto por ahí al verte llorar Son soles perdidos que no quiero encontrar Quiero poder verte en mi vereda Allá afuera sin pensar Superficial Solo yo y mis sentidos que te puedan tocar Abrazar En un lugar tan privilegiado como haber pagado millones de dólares Una fortuna invisible Irresistible para un rico Y no explico por qué eres así Te veo venir En las montañas En las montañas Miraré el cielo gris Miraré tu cielo gris Buscaré lo que perdí Buscaré lo que perdí En ti me encuentro por fin Solo en este lugar Valorando lo que mi vida olvidó Por ser superficial Algo tan simple y puro Encontrado en la lluvia Te veo venir Entre tormentas enfadadas Te veo venir Entre lloviznas calmadas Acompañada Por tu profundo gris Para tu profundo gris Encontro en la lluvia Cerca Encontro en el perspano Arte